En este nuevo tutorial vamos a manejar lo que son nubes de información muchos de nuestros equipos no tienen la capacidad suficiente para poder digamos realizar un desempeño de almacenamiento sostenido en el tiempo la idea es que le voy a explicar algunas aplicaciones en esta realidad son cuatro aplicaciones que son muy buenas para la parte de almacenamiento una es Dropbox, el otro es OneDrive, el otro es Google Drive y Mega cada uno tiene una ventaja y desventaja Dropbox es una aplicación que es muy fácil de registrarse entramos acá sencillamente no registramos colocamos nuestros datos personales voy a pausarlo mientras me registro estoy aceptando condiciones de mi cuenta de Dropbox en realidad es súper sencillo una de las virtudes que tiene al crear mi cuenta en Dropbox es que me da la opción de hacer cargas automáticas de la foto si yo hago esto quiere decir que todas las fotos que haga de mi cámara van a quedar en esa nube la única limitante, mire acá hay también la opción de incluir videos si quiero lo puedo habilitar o si no no o le doy la opción de omitir yo le voy a dar la opción de cargar, no tengo absolutamente nada cuál es la ventaja de Dropbox Dropbox me da la opción de instalarlo en mi PC igual que los demás nubes de información y una de las ventajas que tiene es que también hace capturas de pantalla y las guarda directamente ahí esa es una de las ventajas que digamos que tiene Dropbox muy poco en almacenamiento solo arranca con 2 GB puede aumentar hasta 16 GB tiene que invitar a muchos amigos a mucha gente pero es uno de los mejores en la parte de almacenamiento en una nube Dropbox está como práctica puede decir de primero pero hay muchísimo más volviendo acá tenemos otro que es el que vamos a seguir que sería Google Drive Google Drive pues funciona obviamente con nuestra cuenta de Gmail si pasa lo mismo guarda absolutamente todo le vamos a aceptar le vamos a sacar listo ventaja y sin ventaja podemos llegar a tener hasta un máximo de 30 GB si soy usuario de Motorola puedo tener 50 GB por 2 años si pero cuál es la ventaja que tenemos con Google Drive que absolutamente todas las fotos o si sean fotos no estén en la cámara se guardan también se puede instalar en el PC y puedo generar un guarda de información quiere decir que en estas dos nubes ahí tengo casi que 32 GB después seguimos OneDrive OneDrive funciona con una cuenta de Homemade es obligatorio nos pide iniciar sesión vamos también a pausar el video para poder iniciar sesión es muy muy similar el OneDrive también es uno de los mejores para hacer captura de fotos yo tengo también un máximo hasta 30 GB con él y puedo hacer lo que yo quiera listo vamos a pausarlo un momento mientras inicio sesión listo después de iniciar mi sesión OneDrive da la opción de nos regala aún más de GB en este caso la doy activar funciona exactamente igual que las demás nubes yo puedo guardar información puedo instalarla en mi PC puedo tener lo que yo quiera directamente acá es una de las nubes muy bien robustas entonces quiere decir que ya estamos hablando de 2 GB de 30 GB o sea hasta 30 GB hasta 30 GB podemos decir que estamos hablando de 62 GB y guardo la mejor para lo último en este caso Mega es una aplicación que no es muy conocida por todo el mundo también me da la opción de registrarme me va a registrar en este momento cuál es la ventaja con Mega Mega le da 50 GB 50 GB que es bastante bueno no tengo que hacer absolutamente nada sencillamente registrarme es súper seguro es muy confiable y pues también carga con fluidez todo el tipo de información entonces voy a pausarlo para registrarme acá ya me registré sencillamente voy a aceptar términos y condiciones voy a crear la cuenta y lo que le digo Mega es una nueva información excelente entonces nos pide confirmar por correo electrónico entonces nos tiene que llegar un correo electrónico vamos a entrar acá entramos a nuestra cuenta de Gmail verificamos a ver si llega algo estamos pendientes ahí ahí aparece el registro de Dropbox si y esperamos un momento ahí estamos terminando entonces esperamos un poco más listo entonces mira acá ya estoy registrado con Mega sencillamente que me tocó que hacer muy sencillo me llegó un link al correo electrónico lo abrí y tengo Mega y tengo Mega recuerde que Mega pues tiene lo que les explico 50 GB de almacenamiento que casi nadie lo tiene entonces una de las ventajas más grandes que tiene este este nube es que básicamente tenemos mucho almacenamiento tenemos muchísimo almacenamiento entonces ahí pueden disfrutar casi de nubes ilimitadas les recuerdo son cuatro entonces está Dropbox Mega Google Drive y OneDrive todas por el Play Store para que la puedan descargar es muy sencillo muy fácil entonces está este tutorial de nubes de información funciona para cualquier equipo que tenga Android cualquiera si ustedes manejan otros sistemas operativos también existen pero este tutorial es especializado para Android cualquier marca ya sea Sony Motorola Samsung la que sea aplique este tutorial espero que sea ha sido de su agrado cualquier comentario no olviden dejarlo abajo muchísimas gracias